A Miguel lo vemos en minutos, pero ahora nos vamos con su compañera, Rosario. Que se me escapó hoy. Ayer me escapé yo, hoy se escapó. Y se fue a San José, así que vamos a ver. Adelante, Rosario, te escuchamos. Muchas gracias, queridos compañeros. Seguimos en San José, obviamente, pero ahora nos trasladamos al Teatro Machió, un teatro que está hermoso, conservado a la perfección, un emblema de este departamento, pero yo creo que es un emblema de todo el país, por lo que significa, en todo sentido, por las actividades que se han llevado adelante en este lugar. Y también por la estructura arquitectónica que tienes, fantástico. Pero no estoy sola, en esta oportunidad me acompaña el director de Cultura de la Intendencia de San José, Pablo Puchau. Bienvenido a Día a Día, un gusto. Gracias por los minutos. Bueno, muchas gracias, Rosario. Un gusto compartir contigo y con la audiencia. Y bueno, bienvenidos a San José. Como tú decís, modéstia, aparte, el Teatro Machió es realmente bonito, es una joya de los uruguayos. Y bueno, tenemos la responsabilidad de gestionarlo, de cuidarlo y de que el público lo disfrute. Nosotros creemos que tenemos un público regional, ¿no? Mucha gente de Montevideo, estamos a una hora, así que también aprovecho para hacer la invitación a través de tu programa al público con propuestas muy buenas y en un ambiente realmente excelente, no solamente en lo que es el edificio, sino en lo técnico también. Hace poco se estrenó acá por la Comedia Nacional Esperando la Carroza, después itinerario por otros lugares del interior. Y bueno, esta propuesta creo que toda la actividad cultural de San José invita a esa unión que la cultura del país tiene que tener y a ese vínculo que, bueno, que hace que los uruguayos podamos tener este acceso a las actividades culturales y, bueno, sentir que eso nos une también, ¿no? Hablando de actividades culturales, se destaca San José, ya veo, por su gestión cultural que seguramente viene de su mano. Bueno, pero en estos momentos justamente hay un festival cultural en el departamento de San José, ¿de qué se trata y qué actividades encontramos allí? Bien, como tú decís, tenemos tradición en estas actividades culturales y la Intendencia tiene la Casa de la Cultura, que es el lugar donde hay escuelas de danza folclórica, de ballet folclórico y de otras actividades. Y en estos días es que están dando su clase final, digamos, desde el 22 al 4 de diciembre. Y bueno, ahí todas las noches tenemos un espectáculo de los alumnos que es de excelente nivel y que convoca a, bueno, a un público muy diverso y que para la comunidad es muy importante porque, bueno, es ese derrame cultural que se da con clases gratuitas y donde actualmente hay aproximadamente 500 alumnos en las diferentes disciplinas. ¿Hay una muestra fotográfica también por aquí? Sí, lo que tenemos es un festival internacional de fotografía. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Acá es modestia aparte. Vamos siempre por... En grande, ¿cómo debe ser? Bueno, no, en realidad sí es uno de los eventos modernos, digamos, de alguna forma de la gestión de la Intendencia. Vamos a ir por la cuarta edición. Es un festival internacional que en ediciones anteriores ha convocado, por ejemplo, a 15 fotógrafos de National Geographic. Vino Cristina de Mide, que es la única mujer que está en la agencia Magnum de Fotografía, que es la más importante del mundo. También estuvo Walter Astrada, que fue dos veces ganador del World Press Photo. En fin, como para dar algunos de los nombres que indican un poco, pero que sobre todo vincula a toda la comunidad fotográfica de la región. No solamente de Uruguay, sino que de Argentina, Chile, Colombia. Y entonces funciona como un lugar que se desprenden después proyectos comunes, fotógrafos argentinos con colombianos, con brasileños, con españoles. Y el punto, el epicentro de toda esa actividad es el Festival de Fotografía San José Foto, que tiene otra particularidad, que trata de involucrar al público común, que a veces no entra a los espacios convencionales, a través de gigantografías que se ponen en toda la ciudad. Entonces, en esos días, que son tres días, la ciudad queda como vestida de fotos gigantes. Y bueno, la persona que va a la panadería, ve esas fotos, y es una forma de interrogarse, de entrar a un mundo de esa finalidad que tiene la cultura también, que es de despertar la curiosidad. Eso va a ir en abril. Pero ya que estamos exponiendo las actividades de San José, lo otro que tenemos es la Feria del Libro. La Feria de Promoción de la Lectura y el Libro, que recientemente culminó en su decimoquinta edición, y que también es un evento, a nuestro entender, sumamente importante. Tuvimos... Ha sido un éxito, por lo que tengo entendido. Con visitas internacionales, incluso. Exactamente. Tuvimos 15 escritores internacionales, 86 uruguayos, 120 propuestas de actividades de la comunidad y culturales en general, durante cinco días que fue la Feria. Entonces, bueno, creemos que desde el punto de vista de la cultura, somos buenos anfitriones, generamos actividades de calidad y que involucran a la comunidad, y que tienen esa vocación un poco de avanzar por la región. Así que, desde lo que es la gestión de cultura del departamento, invitamos a tu teleaudiencia a que nos visiten. Pablo, por hoy muchas gracias. Gracias por el trabajo, gracias por recibirnos. Las puertas de día a día de BTV están abiertas, entonces. Bueno, muchísimas gracias a ti. Bueno, los esperamos y te esperamos. Cómo no, se no puede ser para mí. En cualquier momento vuelvo a disfrutar de estas obras maravillosas que tienen por acá. Serán un gusto. Gracias, Pablo. Queridos amigos, me despido desde acá. Esto no lo podíamos dejar pasar por alto, obviamente. Algo magnífico que sucede acá en San José. De acá, para todo el país, y queríamos compartirlo con ustedes. Me despido. Que pasen bien. Muchas gracias, Rosario. Divina la nota, divino ese lugar. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos, porque todavía tenemos más día a día para vos. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando ya. De lo que había ya no hay nada.